Yo me pregunto por qué vamos tan deprisa Yo me pregunto dónde vamos tan corriendo Si el destino nos lleva adelante Y parece que de nosotros se está riendo Yo me digo algunas veces estupideces Que todos corremos detrás de sandeces Que no paramos de quejarnos Cuando en verdad tenemos mucho para callarnos Mejor es que demos gracias a la vida Mejor es que apreciemos lo que nos llega Mejor es amar y dar sin pedir nada Más vale ser algo simple que no ser nada Yo me encargo muchas veces de llamarme tonto La vida es igual de rara sea aquí o en Toronto Esa vida bella que tenemos y que no valoramos Esa vida que vemos como se marcha despacio de nuestras manos Me confundo de oír tantas y tantas opiniones Cuando tengo las vías y por naturaleza Razones Yo me entiendo como nadie con respeto a lo que diga Yo me entiendo y me comprendo Y no hay nada que me obliga Mejor es que tenemos gracias a la vida Mejor es que apreciemos lo que nos llega Mejor es amar y dar sin pedir nada Más vale ser algo simple que no ser nada Más vale ser algo simple que no ser nada Más vale ser algo simple que no ser nada Más vale ser algo simple que no ser nada Yo me encargo muchas veces de llamarme tonto La vida es igual de rara sea aquí o en Toronto Esa vida bella que tenemos y que no valoramos Esa vida que vemos como se marcha despacio de nuestras manos Me confundo de oír tantas y tantas opiniones Cuando tengo las vías y por naturaleza razones Yo me entiendo como nadie con respeto a lo que diga Yo me entiendo y me comprendo Yo me entiendo como nadie con respeto a lo que diga Mejor es que tenemos gracias a la vida Mejor es que apreciamos lo que nos llega Mejor es amar y dar sin pedir nada Más vale ser algo simple que no ser nada Más vale ser algo simple que no ser nada Yo me entiendo como nadie con respeto a lo que diga Yo me entiendo como nadie con respeto a lo que diga